Hoy se llevan la derrota, pero también demostrando la calidad y también con la experiencia que tienes acompañada de jóvenes también. Pues estoy muy contento, estoy muy feliz de regresar después de dos meses de una fractura en la cara a mi casa, a la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, y compartir el ring con esta gran promesa como lo es Neón, para mí es importantísimo, no importa quién gane o quién pierda, lo importante es que la gente vive buena lucha libre. No, pues muy contento, la verdad de mi parte, feliz de compartir el ring con Alcunzuliano, la verdad me sentí muy bien al tenerlo en mi esquina, con mucha confianza, me brindó muchísima confianza, ya que enfrente no teníamos a rivales fáciles, son rivales demasiado rápidos, muy ágiles, con hambre de triunfo, al igual que nosotros dos, y bueno, la verdad muy contento de estar en un viernes espectacular de Arena México. ¿Cómo te sientes Neón, justamente de ser parte de tu gran escuela, más incluso, pues, ellos fueron tus compañeros, ahora ya ser parte de una función de vivir nuestra espectacular? Pues es una gran satisfacción, gran satisfacción, ¿por qué? Porque arriba del ring es donde se refleja ese trabajo hecho en cada entrenamiento, al igual que tú y Max Star, que estuvieron en mi equipo en el torneo de escuelas, y también demostraron su hambre de triunfo, las ganas de querer sobresalir dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, de mi parte, la verdad me siento muy contento al enfrentarlos, porque yo sé de su potencial, como también ellos saben del potencial que tenemos al consuliano y un servidor. Alcón lo dices, fueron dos meses de ausencia, y te encuentras con estos jóvenes que ya, pues, quieren inmediatamente alcanzarte, eres un hombre de experiencia. Sí es. También, ¿cómo te encuentras en cuanto a la confianza? Mira, yo siempre estoy preparado para esos grandes retos, y esos muchachos, aquí no vienen a desplazar, a ocupar lugares que no les corresponden. Primero gánense el lugar, primero piquen piedra, porque el Alcón Suriano Junior tiene 16 años como luchador profesional, señores, y ¿saben qué? Me he enfrentado a lo mejor de lo mejor. Y ¿saben qué? Si quieren estar escalando, les va a costar, porque yo soy el Golden Boy de la Comarca Lagunera, porque yo soy el nieto de Juan José Espinoza Mésar, Alcón Suriano, si quieren buena lucha libre, aquí está la horma de sus zapatos. También hace unos días se reveló que el Campeonato Nacional de Peso Ligero está vacante, es algo que también, en tu caso Alcón Suriano, tras este regreso, ¿está en el objetivo? Estoy fresco, mira, estoy para morirme en la raya. Ese campeonato va a estar en mi cintura, ese campeonato va a estar en la Comarca Lagunera. ¿Y sabes qué? Ese campeonato ahora sí le vamos a sacar luz, le vamos a sacar brillo, porque, no sé, me parece que ese campeonato se exponía muy retirado. Yo soy un luchador de retos, señores, soy un luchador que me gusta exponer, que me gusta perder y que me gusta ganar y sobre todo que me gusta aprender. Y ese campeonato va a ser del Alcón Suriano Junior. Cuidado, cuidado, me estoy preparando, estoy física y mentalmente bien preparado, señores, a la hora que quieran y como quieran. Así de fácil. ¿Qué va a representar ganar ese campeonato, tanto para el legado del Alcón Suriano como para ti como lucha? Bueno, la Comarca Lagunera va a ser una noche de fiesta, señor. La Comarca Lagunera va a vivir una noche como cuando el Santos Laguna gana un campeonato. Así de sencillo. Yo sé que mi abuelo, mi señor abuelo desde el cielo me va a estar viendo y me va a estar apoyando para luchar y ganar ese campeonato. Yo no me siento confiado, pero me siento muy capaz de ganar ese campeonato, señores. Así que aquí está un digno retador y que les llegue el mensaje, que les llegue el mensaje, aquí un digno retador por el campeonato, a la hora que quieran, como quieran, en Super Libre, encadenados, en Jaula, como quieran, en lucha callejera, en lucha a ras de luna, aquí estoy, señores. Yo soy, yo soy el Golden Boy, que se les quede grabado. No, ¿por qué no pensar que hay una posibilidad de buscar ese mismo campeonato? Sí, así es, pues son oportunidades que hoy en día nos están brindando a nosotros los jóvenes que venimos empujando fuerte y claro, sí, sería una gran oportunidad. El reatmosférico no va a desaprovechar, porque yo también, si me da esa oportunidad de luchar por el campeonato ligero, voy a seguirme preparando, gimnasio, lucha libre, más lucha libre, dormir, comer, cenar, lucha libre, todos los días. Y bueno, si llega esa oportunidad, llegar bien preparados para que sea el contrincante que sea, sería mi excelente. Sin miedo, sin miedo, y cuando quieran, cuando quieran, aquí estamos dos retadores, señores. A la hora que quieran, nosotros no les tenemos miedo. A la hora que quieran, en donde quieran, sea en la México, en la Arena Puebla, en la Arena Cuerza de Guadalajara, donde sea, señores. El que es perico, donde quieras, verde. Y el que es, donde quiera, pierde, señores. Yo aquí estoy, para ese campeonato. Y si nos cruzamos en el camino, pareja, como caballeros, vamos a enfrentarnos, pareja. No se me vaya a quedar atrás, no se me vaya a achicar, porque si se me achica, cuidado. Usted sabe del potencial que tiene el rey. No, por eso, por eso. Y por eso, yo sé que si nos llevamos a enfrentarnos, yo, vamos a sacar chismos. Buena lucha, señor. Buena lucha, pero ¿sabe qué? Tengas a entrenar más, porque ninguno de ellos, de los otros contrincantes, es pieza fácil, ¿eh? Todo luchador del consejo es un rival difícil, señores. Y me gustan los grandes retos. Así que, ya lo saben, aquí está el próximo nuevo campeón. Así como lo digo, aquí está, el campeón ligero, aquí está, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una oportunidad, yo pido oportunidades a gritos, señores. Yo pido nuevos rivales, yo pido grandes, grandes plataformas. Yo pido estar en los cuernos de la luna. Necesito una noche de gloria. Necesito una noche de, en donde yo me muera en la raya. Así que, yo, estoy preparado, más no confiado. Y yo lucho contra los hombres, y no contra los nombres. Así de sencillo. Pero así como lo estoy diciendo, así va a ser. Gracias, gracias.